Ha llegado el momento y la posibilidad que tendrá el equipo argentino de poder consagrarse campeón de la Copa Total Sudamericana con un marco espectacular en una noche fabulosa en este estadio monumental con un campo de juego mojado como quiere el entrenador Gallardo. Señoras y señores, ya falta menos. Para compartir con todos ustedes, una vez más, un acontecimiento impresionante. Una vez más con todos ustedes, para vivir una gran final, en este caso, de la Copa Sudamericana. Ahí está esperando el equipo colombiano, ahí está el árbitro y sus colaboradores. La idea es que ingresen juntos los equipos, como ocurre en la Copa del Mundo. Vienen miles y miles de luces encendidas en un estadio colmado. En un estadio que espera la consagración del equipo de Marcelo Gallardo. Uno a uno salió el encuentro de ida allá en Colombia. Con un primer tiempo notable del equipo colombiano. Pero luego apareció el equipo de Gallardo. Señoras y señores, con todos ustedes. Aquí está, aquí lo tiene. Va a aparecer el equipo millonario. Ahí está Baromero, clave. En esta Copa, por allá aparece Mangioni. Ahí lo vemos a Gabriel Mercado, que vuelve a ser titular. Este es Pesela, que va a jugar con Maidana, que se ha resintido. Pero allá está Rojas. Allá está Funes Mori. Señoras y señores. En un monumental que parece explotar. Señoras y señores, con todos ustedes. Para esta gran final de la Copa Total Sudamericana. Un fútbol para todos. Para toda la República Argentina. Para todo el mundo. Que lo sigue por la web. Mis amigos. Aquí está, aquí lo tienen. Al equipo de Marcelo Gallardo. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen al club Atlético Riverclay. Y ahí lo tienen. Al duro equipo colombiano. También está Atlético Nacional. Fabuloso recibimiento para los hechitos. El humo, las luces, las banderas. Aquí está el muy buen entrenador. El joven y gran entrenador que tiene Riverclay. Que es el muñeco Gallardo. River en el campo de juego. El equipo colombiano. Saluda. El conjunto argentino. Señoras y señores. Alejandro Fabri. En esta noche de Copa. Alejandro Fabri. Así va a formar Riverclay. Sin misterios. Sin pensar la posibilidad de que haya algún cambio de último momento. Este River que va a tener en el campo de juego a Baro Vero. La defensa. La línea de cuatro con Mercado. Petzela que se mantiene en ese puesto. Funes Mori y Baggioni. Que tiene la tarjeta amarilla pendiente. Carlos Sánchez. Poncio y Rojas en el medio de la cancha. Los tres en la misma situación. Más adelantado. Quien hizo el gol en Medellín. Pisculichi. Lo apunta. El uruguayo Mora. El colombiano Amonestado Gutiérrez. Un juego clásico. Podríamos decir. De cuatro y tres. Una a dos. Después. Habrá que verlo durante el desarrollo del partido. Ahí está. La formación de River desplegada en la cancha. El equipo de Gallardo. Prepara físicamente. Pablo Dolce. Ahí está la formación del River. Ahí está la formación del equipo de Marcelo Gallardo. Estos son. Los títulos de Gallardo en River. Ocho títulos como jugador. Son seis torneos locales. Dos copas internacionales. La Libertadores del 96 y la Supercopa del 97. Claro. Con Ramón Díaz como técnico. Y ahora uno imagina que tiene la chance de pasar a la historia con este trofeo. Querido Alejandro Fabri. Falta menos. Vamos a reposar ahora la formación del conjunto colombiano. Así va Atlético Nacional.